Yo sé Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Es una loca Me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quede esto conmigo Que la fecha a buscar Que la fecha a buscar Es una loca Me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quede esto conmigo Que la vaya a buscar Me tira videos por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mojar Nena, no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada Sabe, bebé ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Es la noche Sabe, bebé ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Es la noche Es una loca Me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quede esto conmigo Que la fecha a buscar Es una loca Me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quede esto conmigo Que la fecha a buscar Que la fecha a buscar Yo te meto un vuelco más güero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeina Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la pibia en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda a hacer Se quita la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama repele, ella no me respeta Repito un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llegar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuarto una diosa Traga y se lo gaza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que se me toca Me manda a Pide Wallet Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a Pide Wallet Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Es que no puede aguantar Es que lo voy a matar Que lo haga en la cama Lo agarre del cuello No pueda respirar Se enloquece De la bana ke Que le llego Que se muere por mí Que le llego No pueda pelear